Estamos en el mejor momento del día. Tenemos aquí a Celia, que Celia no es cualquier persona. Yo tengo que apuntar aquí unas cosas, luego ella me desdirá si no, si no es así o es así. Pero ella, o sea, esto lo vais a ver, se dedica a convertir las ideas y los sueños en realidad. Esto es un reto grande y tiene 20 minutos para conseguirlo. Es como el Disney, pero de las cosas estas nuestras, del sector, del mundo digital, de la web. Y dice, bueno, la verdad que lleva muchos años solucionando problemas, o sea, que la magia no viene sola, la magia viene de la experiencia. Y bueno, se mueve mucho por el mundo, ha trabajado a nivel internacional, un poco. Y bueno, tengo aquí apuntado que nos viene a contar una historia de cómo enfrentarte a la creación de un producto. Se va a hablar de e-commerce, entiendo. Y cómo hacerlo, pues un poco con red, ¿no? Con armadura y casco. Y no sé, bueno, ella nos dirá. Os pido un fuerte aplauso para ella y muy atentos. Bueno, buenos días. Espero que los churros hayan sentado bien. Entiendo que hay gente todavía en transición, que había cola, pero vamos con ello. Hoy os voy a contar efectivamente una historia. Es el cuento de la guerrera que quería lanzar su ansiado producto. Vale, en anteriores WorkCamps, bueno, esta es la segunda que hago. La primera la hice online y tenía mucha ilusión de hacerla presencial. En la primera decía, please sympathize, porque era la primera que hacía online. Justo volvía de Vietnam, fue en 2021, y me puse un gorro de cocina para hacer una comparativa entre un buffet de comida y WordPress. En esta, de este año, va a haber un atuendo también, un gorro, así que quien se quede hasta el final lo verá. Y Nihau, vine ayer de Taiwán, 23 horas de vuelo, así que estoy un poco que no sé muy bien qué hago aquí. Y la verdad que yo veo un claro patrón. Viaje WorkCamp, así que también con ganas de saber cuál será la siguiente, cuál será el siguiente destino, la siguiente WorkCamp, pero bueno, de momento vamos a quedarnos con esta de 2023. Vamos con ello. ¿Quién soy yo? Celia Rosalén Martín, en redes sociales, Celia Rosalén M, en LinkedIn, Twitter X, o bueno, demás redes sociales. Y lo que hago es crear productos digitales para otros, para clientes, y también lo hago para mí. Básicamente, se podría reducir en, me cuentas tu idea, yo la hago realidad, como comentaba antes el compañero, y ahora el proyecto que más tengo entre manos con otra fundadora es Newsletters, donde juntamos marcas, patrocinadores, con creadores de Newsletters. En 2015 aprendí a programar y desde ahí no he parado de crear. Es verdad que utilicé WordPress, lo descubrí, porque me permitía hacer proyectos en los que ya podía comenzar con algo existente. Y ahora me dedico a crear los productos digitales, sobre todo con NoCode, porque esto me permite ir más rápido, coger proyectos más amplios. Y lo compatibilizo con viajar. Para mí, el trabajar y disfrutar a la vez viajando van de la mano. Ahí esto es una foto en Malasia, en la Aspergentian, trabajando maravillosamente. Y me dedico a todas las fases del proceso de la creación de producto. Puede ser tanto el diseño, como la construcción, como futuros cambios, porque es verdad que un producto siempre está vivo y está en continuo cambio, veremos después. Amo crear y de eso voy a hablar hoy. ¿Qué vamos a ver? Vale, pues yo lo que quiero es que os llevéis una hoja de ruta sencillita de cómo crear producto. O si no lo creáis vosotros, pues alguien que lo cree para ti. Diferentes pasos a tener en cuenta en este proceso, desde la creación al lanzamiento. Basado en experiencias y aprendizajes, con mi punto de vista, pues de, por ejemplo, he creado un marketplace de alquiler de bicicletas con el compañero que ahora está dando el taller en otra sala, con Santi. He trabajado para startups, pues creando plataformas para recabar datos, newsletters. Y ahora trabajo, no sé, con los que aquí conoceréis, los plancha camisas. Una compañía bastante potente de España en que también está haciendo una plataforma interna con temas de no-code. Cuéntame un cuento. Esto lo voy a contar en formato cuento con las diferentes fases del lanzamiento. Las he asociado a una historia porque para mí crear es como las aventuras de antes donde el guerrero iba a buscar a la princesa y se tenía que enfrentar con el dragón, pero eso ha quedado obsoleto. Entonces he hecho una reversión. Voy a estar concentrado todo porque sí que es verdad que te puedes esplayar bastante y contar de cada sección. Se podría hacer una charla en sí, pero bueno, el tiempo es limitado. Lo voy a contar en femenino porque necesitamos referentes, chicas, yo lo necesito. He estado viajando, he conocido a muchas creadores y es que me faltan por mí y por el resto de nosotras. Así que espero que no se me escape ninguno y pueda ir ahí y contaroslo desde... Bueno, en femenino. Y sin palabras que para mí es importante que cuando llegue a cuanta más gente mejor porque es verdad que a veces pecamos con anglicismos, que si funnels... Entonces voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Vale. ¿Qué es un producto digital? Porque me han metido en e-commerce, pero para mí es más que crear un e-commerce. Me hace gracia porque en la otra presentación, de la otra vez también pongo esta foto que es así como futurística. Ojalá a futuro se puedan hacer productos así moviendo cosas a lo Minority Report, pero spoiler, ¿no? Es bastante más complicado. Vale. ¿Qué es un producto digital? Pues todo lo que existe en forma digital y proporciona valor. Y también la versión digital de cualquier bien o servicio, también puede ser, que puede venderse por internet. Esto es muy amplio y, por ejemplo, algunos ejemplos serían archivos de audio o vídeo que puedes vender, e-books, cursos online, membresías, aplicaciones de móvil que la gente pague o bien por la publicidad o la propia aplicación. He dicho que no iba a decir palabras y aquí he puesto software, así que serían programas online, por así decirlo. Pues como podría ser a lo mejor Canva. Y herramientas internas, también de procesos internos que necesiten su propia herramienta, ¿no? Vale, estos serían unos ejemplos. Fases de lanzamiento. No sé si conocéis el método Lean. ¿Alguien lo conoce? Vale. Me gusta porque no voy a hablar de él. He dicho que lo voy a contar con mi opinión y mi perspectiva. Así que, bueno, sí que lo voy a comentar de referencia para que sepáis este método. Para quien no lo conozca, pues se creó hace más de 60 años en Japón. Al principio se utilizaba en las industrias manufactureras, en concreto la de automovilística, y es un método para optimizar procesos. ¿En qué consistía? Este esquema, me gusta, alguien estaba haciendo una foto, está mal, ya os lo comento. Porque la bola de la derecha de aprender va en la izquierda y la de la izquierda en la derecha. Porque, ah, comentar también que, bueno, se utilizaba en las, lo utilizó Toyota y luego este buen hombre, que por eso se necesitan referentes, a lo mejor al futuro diremos, esta buena mujer, pues este buen hombre lo transpoló al entorno digital, en concreto al de startup. Entonces sacó este libro en 2011, que es bastante conocido. Y este método lo que hace es que construyes tu producto, la bola de la morada tendría que estar a la derecha, recabas datos, mides, con esos datos que has recabado aprendes y ya en función de esa reflexión que hagas, decides pues continuar, idear, crear nuevas funcionalidades y vuelves a construir. Es un sistema que se retro, o sea, que es circular y está continuamente, es un proceso continuo. Vale, ¿cómo lo he puesto yo? Fases de lanzamiento. Yo lo he dividido en pensar, construir y lanzar. Parecido, pero pues con una versión diferente. Empezamos con pensar. Yo he prometido a qué que iba a hacer performance, así que empiezo con ello. Primera fase, el mapa. Para una buena aventura hay que saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces lo primero de todo es crear el mapa, trazar tu mapa, lo que sería en inglés el roadmap. Vale, importante. Bueno, este mapa es de 2012 de Hong Kong. En concreto este, ¿no? Tenéis que hacer el vuestro. Pero importante no confundir el cuento. Aquí se está contando el cuento de la guerrera que buscaba el lanzamiento de su usado producto. No confundirlo con el de la lechera, ¿vale? Porque la gente ya se pinta a qué se va a forrar con el producto, qué se va a sacar. No, no, no. Esto va por fases. La primera es el mapa. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Pues conocer el problema, el problema que vamos a resolver y al cliente al que vamos a resolver el problema. Hay dos opciones. O piensas tú, totalmente necesaria esta fase. Hay gente que ya se la quiere saltar y empezar a construir. No se puede. O empiezas tú, o piensas tú, o lo hace otra persona por ti que ya tenga experiencia y te ayude con este proceso. Hay que preguntarse. Hay que preguntarse porque, chicas, no podemos construir algo que no sabemos lo que vamos a construir. Primero hay que reflexionar y luego ya pasar a construir. No puedes empezar a crear sin saber el qué vas a hacer primero. Vale. Algunos tipos de preguntas que os podéis hacer es cuáles son los objetivos a corto plazo, cuál es el presupuesto, cuánto tiempo o dinero podemos invertir. Ahí he dejado un QR de una autoconsultoría porque si estas son preguntas que no te haces tú, te tendrá que ayudar otra persona a hacerla y estas son algunas que hago para los clientes cuando comienzan desde cero. pues también estaría si tenemos audiencia o no, la competencia que existe, etc, etc, etc. Estas son algunas de las herramientas, estas de la izquierda, que nos serán útiles para traspasar lo que tenemos en nuestra cabeza a una plataforma en la que poder plasmar nuestros pensamientos. Es verdad que lo podemos hacer con lápiz y papel, pero si es cierto que, hombre, si trabajamos con un equipo es complicado compartir esa información si lo hacemos en lápiz y papel. Entonces, estas son unas herramientas Wimpsical, Miro o FigJam donde es muy fácil que podamos hacer esquemas y traspasar nuestras ideas al entorno digital. Vale. Importante, no caer en la parálisis por análisis, que hay gente que se queda como atorada en esta fase, perfecciona y no acaba de ponerse a construir. Entonces, vale, a tener en cuenta que es importante pensar pero no atorarnos en esta fase. Otra cosa también a evitar, objetos brillantes. Esto sería, tú estás creando tu buena plataforma y de repente dices, espera, se me ha ocurrido esta idea, esto es muy común en gente creadora en general que le gusta hacer cosas. Pues, importante tener foco, un objetivo y decir, vale, hasta que no acabe esta idea, esta plataforma, no me pongo con la siguiente. Lo importante de esta fase, de la del mapa, vale, es acabar con tareas y prioridades definidas. Lo ideal sería, pues, tener como un esquema de flujo de cómo va a ser nuestra plataforma y tener un listado de fases con prioridades. Una vez ya tengamos el mapa, ¿qué es lo que viene? Construir. Vamos. Vale, hay que elegir nuestras armas, hay que elegir las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que hacer un estudio, ya teniendo el mapa, decimos, vale, ¿qué herramientas vamos a utilizar para enfrentarnos al lanzamiento? Hay dos opciones, liarse la manta a la cabeza o contratar a alguien. Tiempo versus dinero, que al final es un poco lo mismo, pero bueno. o te pones tú y lo creas por tu cuenta invirtiendo un tiempo o contratas, ahí te ahorrarás dinero o la otra opción es contratar a alguien que tenga más experiencia y lo haga por ti y entonces ahorrarás tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta fase? Crear, el palabra en inglés es MVP, pero en español es crear el producto mínimo viable, ¿vale? Esto lo que hace, o sea, lo que tenemos que hacer es sacar un producto que lo pueda utilizar la gente y saber cómo responde, si hay interés, si no, etcétera. Estamos en la WordCamp, vamos a hablar de WordPress, os voy a poner unos ejemplos de productos que se podrían hacer con WordPress, aunque hay otras herramientas, pero estos serán algunos ejemplos. Pues una página web para anunciar nuestro producto, lo que se llamaría en inglés una landing page o una tienda online, podemos utilizar WooCommerce, directorios de, pues a lo mejor de los restaurantes de tu barrio o de las tiendas de tu barrio, hay un plugin que se llama Facet que es bastante útil, podemos hacer cursos online, está el plugin de LearnDash, de Sensei, podemos hacer membresías, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, no lo recomiendo para el tema de hacer un dashboard o lo que sería un cuadro de mandos que sería un perfil que tenga asignadas una serie de acciones, a lo mejor ahí utilizaría otras herramientas que no fuera WordPress, por poner un ejemplo de a lo mejor de algo que habría que hacer con otra plataforma. Vale, tenemos ya nuestro producto, tenemos nuestro mapa, hemos llegado al sitio, hemos decidido ya qué herramientas utilizar y vamos con lo más difícil que es la lucha de los dragones. Aquí ya vamos con todo y qué es lo que hay que hacer en esta fase. Muy complicado, suena fácil así decirlo, ni más ni menos que quitarse los miedos y enfrentarse a tus dragones. Vale, aquí intenté hacer con inteligencia artificial un dragón de cinco cabezas, no se alió, yo creo que por la IP me cogió los dragones de tipo chino, bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Que por cierto, el año que viene es el año nuevo chino, el del dragón, no sé si esto aporta mucha información, pero ahí queda. Miedos que no es que me invente yo, o sea, son miedos que obviamente he experimentado, pero esto los he sacado del libro que comentaba antes, o sea, son miedos que todas compartimos. Te asusta que tu competidor te robe tu idea, entonces dices, no la saco, no la saco, o no hablo de ella, porque si no, me la quitan. De hecho, lo más importante es cuanto antes la lances y cuanto antes tengas comentarios, sean positivos o negativos, lo que se llamaría el feedback, cuanto antes mejor. Te da miedo que puedas perder la ventaja del primer movimiento si lo haces público demasiado pronto, de decir, es que lo va a ver mi competidor y va a sacar una funcionalidad nueva. Insisto, cuanto antes tengas comentarios, mejor. Temes que tu producto tiene lo mínimo, porque hablábamos antes que hay que hacer un producto mínimo viable y no puede mostrar todo el potencial. Saco una funcionalidad y en realidad es que si tuviera 520 más, ahí es cuando triunfaría el producto. lo que hablábamos en la fase del mapa, lo que queremos es cubrir la necesidad primordial y luego ya en función de cómo responda el usuario ya podremos hacer más funcionalidades, pero lo importante es cubrir en ese primer lanzamiento la necesidad primordial. Vale, otros dos miedos más. ¿Te da miedo tener, 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 un resultado negativo desde el inicio que te desanimes? Lanzas el producto, no tiene buena respuesta y dices, es que ya pues lo voy a dejar y para qué continuar. Bueno, también hay que aceptar las malas críticas y son las que te ayudan a mejorar y para eso están y a lo mejor tienes que cambiar de producto, iterar y seguir otra ruta. ¿Te asusta? Ya con la última, el último miedo, aunque seguramente puede haber más, pero bueno, aquí son un ejemplo. ¿Te asusta que un mal producto mínimo viable te dé una mala reputación que pueda romper tu imagen de marca? A lo mejor tienes una imagen ya creada, lanzas un producto y piensas que ese no va a triunfar y ya a futuro los que saques no van a triunfar porque ya han asociado con el primero que no triunfó. Nada, ¿esto qué es lo que hay que hacer? Facilísimo todo, evitar los miedos y lanzar igual porque al final lo agradecerás cuanto antes lances, antes obtendrás comentarios, feedback. ¿Qué incluye esta parte que a las creadoras nos suele costar más? Pero siempre se puede pedir ayuda externa. Marketing, marketing y ventas. Lo que hay que hacer es dar a conocer el producto y es verdad que no solo con crear lo suficiente y en esta fase de lanzamiento necesitaremos marketing y luego que también hay diferentes tipos de lanzamiento que a veces nos agobiamos de bueno, es que tengo que tener una audiencia enorme, de hecho hay un vídeo que no lo he puesto aquí pero que sería de e-combinator, se llama una escuela de startups que se llama How to Launch y luego lo puedo pasar que sería cómo lanzar y ahí te exponen una serie de lanzamientos que puede ser al principio para familia y amigos, crear una lista de espera, etcétera, aquí nos podríamos detener mucho. Pero bueno, que sepáis que hay diferentes tipos de lanzamiento y no tiene que ser el mega lanzamiento del siglo. Que no os pare eso. ¿Y qué pasa aquí? Pues que volvemos a empezar. Vuelta a empezar, lo que habría que hacer sería recoger datos, reflexionar para saber si vamos a continuar hacia adelante, vamos a crear nuevas funcionalidades o vamos a romper el producto, si hay que cambiar de dirección y para esto habría que coger métricas, también esto da para una charla extensa, pero habría que medir, recopilar datos, saber cómo interactúa el usuario con nuestro producto y en función de eso tomar unas decisiones y volver al principio. Vuelta a definir, tareas, prioridades, construir, lanzar, por eso decía que no solo lanzamos y ya esto ha acabado, no, es un proceso continuo. Por hacer un resumen, las fases, la primera sería el mapa de la aventura, trazar prioridades, tareas, una vez ya lo tenemos, pasamos a decidir con qué herramienta vamos a construir y con qué nos vamos a enfrentar al lanzamiento y ya por último enfrentarse a los dragones, quitarse los miedos y repetimos. Vale, esto está maravilloso, te puedes enfrentar y hacer tu producto sola, pero la realidad es que acompañada siempre es mucho mejor y las batallas se libran mejor en compañía, así que yo os animo a que busquéis a vuestras escuderas que sería de Gabriel de Sena sin Gabriel en Sena la princesa la guerrera y bueno, lo ideal sería diferentes perfiles para que tú te complementes con otro tipo de perfil y os podáis retroalimentar y que deciros que este es el sitio para hacer networking así que chicas, juntaros, hablar, conocer diferentes perfiles a mí si con alguien que saque de esta charla que le haya picado el gusanillo y que se quiera animar yo me quedo feliz con ello y chicas, a por el ansiado producto, guerreras. Bueno, tenemos cinco minutitos para algunas preguntas tenemos unas compañeras por aquí con micrófono quién va a hacer la primera pregunta no sabemos si tendrá premio o algo así para... yo que no veo desde aquí no se ve ¿verdad? desde aquí no se ve nada yo aquí no veo nada no vemos gente ni no gente ¿hay alguna pregunta por ahí? si no hacéis ninguna pregunta sí o no, allí acercaros por allí con un micro bien la primera siempre es la que cuesta la gente es muy cobarde ¿verdad? no, pero mira se ha animado esa buena persona lo veo hola Celia bueno, soy Adriana si no me ves ay Adriana ¿qué tal? mira, te quería preguntar porque sí que es verdad que bueno algunos de los que estéis por aquí sentados lo sabéis empecé con una idea de un club que ahora mismo está en un servidor aparte pero uno de los problemas que me encuentro es que las personas que hay dentro son muy diversas están como en distintos en distintas fases mentales ¿vale? por así decirlo entonces yo pienso que es algo que da para crear muchas cosas pero tengo duda de si es interesante hacer que el bueno, no sé si igual la pregunta es muy randón por si no me la puedes contestar no hay problema no sé si debería incluirse en el producto varias cosas que puedan dar servicio a todas esas personas o si sería mejor crear distintas modalidades cada una enfocada al estado mental de cada una de las personas que están dentro no sé si me he explicado bien vale yo te recomendaría que primero analices si ya tienes a gente analices a las personas que hay dentro el perfil que tiene cada una que veas cuál es la necesidad mayor que tienen o sea cuál es el perfil que hay más número de personas y te centres solo en eso y lances eso y luego ya en función si ves que hay necesidades de otras cosas diferentes pues en siguientes círculos del proceso porque es muchísimo más fácil o sea es matar moscas a cañonazos y te pones a intentar cubrir 200 necesidades a la vez entonces yo eso es lo que te podría dar dar consejo de coger una una cada vez y luego recopilar datos como decía antes o sea vale vamos a ver qué perfil es el mayor una vez ya lo sabemos nos entramos en ese durante un tiempo lanzamos etcétera y luego recopilar información de cómo funciona y luego ya decide si vale lo abrimos a más perfiles continuamos solo con este etcétera 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 vale 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 gracias nada alguna preguntita más por ahí si hay una un poco más abajo si tenéis alguna otra pregunta podéis ir levantando la mano ya la compañera se va acercando así ya lo tenemos para después dime Celia muchas gracias ha sido muy inspiracional ay gracias quería saber cuál ha sido el producto más interesante que has lanzado o a lo mejor el que más cariño le tienes y si también nos dijeras el que más te ha sorprendido de manera negativa también sería interesante vale de manera negativa en cuanto a qué que a lo mejor tú tuvieras muchas expectativas y luego acabara siendo un fiasco y dijeras wow no me lo esperaba y he aprendido un montón pero pues eso a lo mejor aprendizajes de alguna cosa que se haya vale o sea bien y mal el resumen es producto bien o producto mal vale producto bien la verdad que hago cosas bastante interesantes o sea con se oye bien ah con inteligencia artificial y demás eso a lo mejor es a ver los que más cariño es verdad tengo a propios barriendo para casa porque le dedico muchas horas así mucho cariño pero sí que es verdad que me gusta tengo un perfil bastante generalista y me gusta siempre continuamente aprender y a lo mejor el más interesante pues es el que me haya supuesto un reto mayor que este que comento de la inteligencia artificial pues es algo que está a la orden del día y ha surgido el pelotazo por así decirlo hace nada entonces pues el poder practicar con nuevas tecnologías creo que a lo mejor ese es a día de hoy el proyecto que más atención me llama y que negativos en general no he tenido ninguno negativo porque como comentaba antes en el proceso vale si es negativo pues iteras o te cargas una funcionalidad o empiezas con otro entonces no tengo ninguna experiencia que haya dicho vale esto no ha no ha funcionado ha sido un fracaso un fracaso porque siempre te quedas con el aprendizaje para iterar o cambiar o continuar construyendo entonces no te sabría decir nada que haya dicho no sé me lo tomo como todo de aprendizajes no te puedo decir nada de fracaso absoluto no se me ocurre así nada que te pueda contestar a lo segundo bueno muchas gracias no tenemos tiempo para más preguntas tenemos un detallito para Celia muchas gracias a todos por estar atendiendo a Celia un aplauso para ella